El ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, acompañado por el CEO de Transportadora Gas del Sur, Javier Gremes Cordero, visitaron en Añelo la obra de la planta acondicionadora de gas y de los dos ductos que permitirán evacuar parte de la producción hidrocarburífera de la provincia. El proyecto está llevando adelante TGS, los gasoductos Vaca Muerta Norte, Vaca Muerta Sur y la planta de acondicionamiento. Esto es una avenida que va a transportar gran parte del gas que se va a producir en los nuevos yacimientos de Vaca Muerta. Más de 1.500 trabajadores llevando adelante tanto la obra de los gasoductos como de la planta. Vemos que se está concretando y en el próximo mes de abril ya poniendo en funcionamiento los gasoductos y la planta. Así que un orgullo de que desde el gobierno de la provincia de Neuquén podamos estar acompañando las inversiones para generar más trabajo para los neuquinos y para poder generar más producción para los neuquinos y para el país.